¿Dónde están los Elías de este tiempo? Flow sabroso con Cristo Jesús Allá va Y Elías oró y el fuego bajó Así que pídele al Señor que devuelve el fuego de su amor Y Elías oró y el fuego bajó Así que pídele al Señor que devuelve el fuego de su amor Allí en el monte Carmelo había un reto y un duelo Y cuando hubiera cual Dios haría baja fuego del cielo Los que creían en vals se cortaban sin cesar Sangre de Dios corría, pero nada sucedía Y cuando le tocó Elías solo clamó al Señor Señor, Señor, manda fuego Y el fuego de ascendió y consumió todo el altar Estaban allí presentes y se pusieron a adorar Yo quiero, Señor, que me llenes, que quemes este altar Que mi alma pueda adorarte en espíritu y verdad Yo quiero, Señor, que me llenes, que quemes este altar Que mi alma pueda adorarte en espíritu y verdad Manda fuego, Señor Manda fuego, mándalo Manda fuego, Señor Manda fuego, Señor, que me llenes de tución Y así dicen que no nos gozamos nosotros Jajajaja Con tanto flow y piquete en Cristo Ay, papá Díselo a bravo Y elías oró y el fuego bajó Así que pídele al Señor que devuelve el fuego de su amor Y elías oró y el fuego bajó Así que pídele al Señor que devuelve el fuego de su amor Allí en el monte Carmelo había un reto y un duelo Que cuando hubiera cual Dios haría baja fuego del cielo Los que creían en vals se cortaban sin cesar Sangre de Dios corría, todo lo que sucedió Y cuando le tocó elías solo clamó al Señor Señor, Señor Manda fuego Y el fuego descendió y consumió todo el altar Estaban en mi presente y se pusieron a adorar Yo quiero, Señor, que me llenes y que quemes este altar Que mi alma pueda adorarte en espíritu y verdad Yo quiero, Señor, que me llenes y que quemes este altar Que mi alma pueda adorarte en espíritu y verdad Manda fuego, mándalo Manda fuego, Señor Y llénanos de tu unción Manda fuego, Señor Manda fuego, Señor Manda fuego, Señor Que me llenes de tu unción Y así dicen que no nos gozamos nosotros Quiero, Señor, que me llenes y que quemes este altar Que mi alma pueda adorarte en espíritu y verdad No hay bombero que apague este fuego Que mi alma pueda adorarte en espíritu y verdad Manda fuego, Señor Manda fuego, Señor Manda fuego, Señor Así es, con mucho más gozo Fuego celestial Manda fuego, Señor, que me llenes y que quemes este altar Manda fuego, Señor, que me llenes de tu unción Manda fuego, Señor, que me llenes y que me llenes de tu familia